La familia, los tres pilares, quien más Móvese, 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 móvese What's up, mejor, shut up, yo Esta es la función perfecta y lo aclaman Jamán, 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 y chamán, chamán Le doy, yo que me asoquista, llego el exorcista Vante la mano que estoy pasando, lista, le doy boom Ella dice, ha, le doy boom Ella dice, ha, what's up, trap, what's up, trap Quiero una noche contigo, mamá La temperatura nos va a hacer sudar Te quiero tocar, tu cuerpo acariciar Dale, ponte, suelta y no lo pienses más Quiero una noche contigo, mamá La temperatura nos va a hacer sudar Te quiero tocar, tu cuerpo acariciar Dale, ponte, suelta y no lo pienses más Mueve tu cuerpo, dale, chula, motiva el movimiento Que tú quieres conmigo, lo siento No te pares que nos vamos a locar Pero bien relajado, tu cuerpo Dale, chula, motiva el movimiento Que tú quieres conmigo, lo siento No te pares que nos vamos a locar Pero bien relajado Muevese, boom, boom, mamá Muevese, boom, 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 oh Muévese, muévese, muévese Muévese, muévese, muévese Muévese, bum bum mamá Muévese, bum bum mamá Muévese, muévese, muévese Muévese, muévese, muévese Muévese, muévese Buenas mejor, shut up, yo Esta es la función perfecta y lo aclaman Jamán, jamán y chamán, chamán Le doy, yo que me sojice, llega el exorcista Ante la mano que estoy pasando, dice, le doy Ella dice, ha, le doy, ella dice, ha What's up, trap, what's up, trap Quiero una noche contigo, mamá La temperatura nos va a hacer sudar Te quiero tocar, tu cuerpo acariciado Dale, ponte, suelta y no lo pienses más Quiero una noche contigo, mamá La temperatura nos va a hacer sudar Te quiero tocar, tu cuerpo acariciado Dale, ponte, suelta y no lo pienses más Mueve tu cuerpo Dale, chula, motiva el movimiento Que tú quieres conmigo, lo siento No te pares que nos vamos a locar Pero bien relajado Tu cuerpo, dale, chula, motiva el movimiento Que tú quieres conmigo, lo siento No te pares que nos vamos a locar Pero bien relajado Muevese, bumbum, mamá Muevese, bumbum, mamá Muevese, bumbum, mamá Muevese, bumbum, múvese Muevese, bumbum, múvese DJ V, GSI Somos la fusión perfecta Perfecta The Family, los tres pilares Tres pilares Teos La firma La firma, yo ¿Quién más?